¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Robles, soy gerente general de Robles y Baceta Consultores. Somos una empresa cuyo énfasis principal es la asesoría legal de compañías de diferentes rubros. Adicionalmente tenemos una división de negocios dedicada a la gestión del talento humano. En esta oportunidad estamos participando de la Expo Capital Humana en el Hotel Westin, tanto en la organización como en el ofrecimiento de nuestros servicios y productos. Mis expectativas en esta feria se han cumplido, básicamente era generar un networking adecuado, conocer otros proveedores con servicios similares y ver la innovación que puede existir hoy en el mercado. Estamos muy contentos con nuestra participación acá y esperamos que nos puedan visitar y conocer más sobre nosotros. Hola, mi nombre es Erika Céspedes, trabajo en Mando Medio Perú, soy gerente de la oficina. Nuestra empresa se dedica a la búsqueda y evaluación de ejecutivos de mandos y gerencias medias. Estamos contentos con la presencia de toda la gente y el público que nos ha visitado hoy día en el stand. Considero que vamos a tener un retorno, si no bien inmediato, oportuno para el foco que estamos hoy día, al cual nos estamos dirigiendo, que son los mandos y las gerencias medias. WinWorks WinWorks somos los expertos en capacitación empresarial en América Latina. Entrenamos en resolución de conflictos, formación de equipos de alto desempeño, liderazgo y comunicación. Gracias a este evento nosotros hemos podido contactar con muchísimos expertos en recursos humanos, con muchísimos gerentes de recursos humanos encargados de capacitación en las empresas. Mi nombre es Guillermo de la Piedra, yo soy de Comunica Ideas. Bueno, nosotros somos una productora especializada en recursos humanos, especializada en eventos y campañas de comunicación interna. Hacemos eventos como Full Day Integración. Nuestra expectativa acá en la feria es súper positiva, ya que ayer tuvimos una exposición donde nos fue súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!